Música Todos habéis visto la necesidad de apoyar la caza como un motor de desarrollo rural de nuestra región. En la comunidad que tiene un mayor índice de cazadores por habitante, esa es Extremadura, es muy importante la caza. Un 70% de la población extremeña vive en núcleos de menos de 50.000 habitantes. Un 70%. Eso indica el carácter rural que tiene nuestra región. Hoy en Portugal es preocupante el declínio de cazadores que hemos perdido durante los últimos 10 años. Algo de los últimos 10 años, perdemos más de 100.000 cazadores. Nosotros teníamos 250.000 cazadores. Mi deseo de que Olivenza se convirtiese en un símbolo de unión entre España y Portugal por su pasado, por su presente y por el potencial de futuro que todos sabemos que haceso. Estoy convencido de que este tipo de evento, de que congreso hoy, ha acercado un poquito más a conseguir todavía necesitar ese referente internacional en el centro de Estados Unidos. De esa convivencia de los cazadores y también de las cazadoras, porque también las hay. Es un sector que estaba muy masculinizado, pero poco a poco, ¿verdad?, que la mujer también se va incorporando. Y cómo en el resto del día compartimos con cazadores y cazadoras cuando traen los animales con matados y cómo se va preparando un año a otro la batería. O parte de la instalación de la Cacosa, que es una finca que tiene la Diputación, muy cerquita de aquí, de Olivenza, para que pudiera ser utilizada como coto social. Y tengo que decir hoy, directamente, que la semana que viene firmaremos el convenio, que va a permitir que, en definitiva, los cazadores y las cazadoras también tengan un espacio donde busquemos ese equilibrio necesario también para la finca y, tanto que, finalmente, podamos mejorarla medioambientalmente. Entonces, fundamental que España y Portugal se unan una vez más para hacer eventos de este tipo. Porque la gracia es algo que está ahí, pero que es más psicológica que real. Porque, en realidad, tenemos los mismos problemas y tenemos que aprovechar la fuerza, la silencia, para generar economía, para generar oportunidades de nuestros dos pueblos. El Congreso es un congresón de contenido. Y espero y deseo, te lo ruego, José María, que me hagan llegar las conclusiones porque me interesan y porque las necesito, que es lo más importante. Y seamos conscientes de que, probablemente, tenemos todavía muchas cosas que aprender de otros que nos pueden enseñar o a los que les podemos enseñar desde nuestra experiencia. Yo no sé cómo va a ser el futuro, porque no soy adivino. Lo que sí sé es cómo no va a ser. Y, luego, no va a ser como el presente. No va a ser como, no sé cómo será la paz del futuro, no sé cómo serán otras cosas en el futuro. Lo que sí sé es que no van a ser como son ahora. Y me da que todo tendrá mucho que ver con la relación del hombre o de la mujer del ser humano con el entorno medioambiental. Y me da que todo tendrá mucho que ver con la relación del hombre o de la mujer del ser humano con el entorno medioambiental.